Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias al tomar las lámparas se dejaron en el aceite En cambio las sensatas se llevaron arcuzas de aceite con las lámparas El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el esposo, salid a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Darnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis Mientras iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras doncellas diciendo Señor, 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 ábrenos Pero él respondió Os lo aseguro No os conozco Por tanto velad Porque no sabéis el día ni la hora Es palabra del Señor No os conozco